en Vancouver la hora es diez y ocho minutos Net Radio creada para ti Muy buenos días y aquí estamos en tu programa El Espejo yo soy Blanca Salvatierra y nos estamos conectando desde Vancouver, Canadá y tengo el placer y el gusto también de tener un invitado especial aquí en el estudio presente es Chío Murillo y vamos a estar aprendiendo y escuchando un poco más explorando ese tema de los poderes de las piedras y de su magia y vamos a explorar más el área de interior, de nosotros mismos como seres humanos entonces con eso quiero darles las bienvenidas y los buenos días a todos ustedes que nos pueden estar escuchando de muchos países ya sea aquí en Norteamérica, en Canadá y Estados Unidos o en Sudamérica que sé que siempre tenemos a ustedes que están en México, en Nicaragua, en Guatemala en Panamá, estoy segura que tal vez muy pronto en Costa Rica si estás en Costa Rica avísanos así igual en Perú, en Colombia, en Venezuela también en España, en Italia y bueno, bienvenidos donde quiera que estés ya sea mañana, tarde o noche en tu ciudad o en tu pueblo y bueno, quiero primero también darte la bienvenida de nuevo a Chío Murillo y que nos digas los saludos aquí ahorita ya que estamos empezando me parece maravilloso hola chicos, estoy tan contenta de estar aquí participando con Blanca Salvatierra en el programa El Espejo yo sé que algunos de ustedes ya nos han escuchado en el programa Los Astros muchísimas gracias Blanca, estoy muy muy contenta de poder compartir con toda tu audiencia este poder de las piedras sí, gracias, gracias gracias por hacer esta mañanita y levantarte temprano y venirnos a visitar después de que, es verdad, estás con Los Astros así es y es un programa también bastante interesante y movido y tienes también a Gracieta Salcedo que la tuvimos aquí la semana pasada ellas también son co-host y colaboran en ese programa así que también las pueden escuchar los viernes estamos todos los viernes de 6 de la noche hora pacífico a 8 de la noche y la verdad es que muy contentas de estar colaborando en programa, en programa porque la verdad es que todo es para ustedes para la gente que nos escucha yo platicaba con Blanca hace un par de días preparando el programa de hoy que era precisamente queremos lo mismo para ustedes el darles esa información que nos llega al alma así es y seguir creciendo y seguir creciendo algunos crecemos más rapidito otros más lentos pero ahí vamos todos vamos en ese proceso de crecimiento y para eso es la invitación del programa de hoy ver también cómo las piedras nos pueden ayudar a ese crecimiento la sanación a manifestar las cosas que queremos en nuestra vida poco a poco o tal vez a limpiarnos un poco de cualquier energía que nos esté estancando estancando bueno, en lo que entramos al tema y repasamos el programa El Espejo también quiero darle gracias a Eternal Beauty por proveernos a sponsorship y con eso saludos a Patricia Balanzar Patricia Balanzar es nuestro contacto en Eternal Beauty y si ustedes quieren información de los servicios y los servicios y programas que ellos tienen ya sea para que ustedes exploren una carrera como empresaria no sé si tuviste la oportunidad de escuchar la entrevista de Patricia pero estuvo muy buena así que te invito a que la revises en el podcast ahorita no me acuerdo creo que fue marzo 11 que la tuvimos o en segunda sesión de marzo pero les invito y bueno muchas gracias Eternal Beauty el teléfono de Patricia es 408-799-0825 bien vamos a ahora a repasar lo que está el programa El Espejo para aquí porque tenemos probablemente personas nuevas que nos están acompañando hoy por primera vez y si no aunque ya nos vayas acompañando a través de las semanas y los meses es siempre importante recordar para que estamos aquí ok entonces El Espejo tiene como objetivo de tratar de explorar en nosotros mismos los mensajes que nos mandamos ya sean buenos positivos y constructivos o malos que nos hacen sentir limitados y pesimistas y aquí está la invitación aquí les animo a reflejar en estos mensajes en cómo nos ayudan o nos limitan en cómo nos afectan ok para así poder entonces empezar a trabajar ese cambio que realmente quieres manifestar en tu vida para mejorar tus sentimientos de cómo te sientes hoy cómo te sientes hoy entonces esa es la invitación ok vamos a también pasarle saludos a una amiga mía que está de cumpleaños hace varios unos cuantos días Gisela Briseño venía pensando en ti y quería mandarte unos saludos feliz cumpleaños adelante y éxitos en todos tus próximos años bueno pues felicidades a Gisela tienes 365 días de oportunidades de adelante ay qué linda para cambiar lo que quieras cambiar así es así es da las gracias da las gracias a este año que dejas y la bienvenida al que viene sí muy bien sabes que te invito si puedes ahorita antes de tomarnos una pausa si quieres decir una o dos oraciones o contribuciones al tema de hoy como introducción al tema de hoy para que nuestros radioescuchas se vayan animados y después vayan y saquen sus papelitos y lápices me parece perfecto de hecho voy a citar algo que un gran científico Nicolás Tesla comentaba que era la prueba clara de la existencia de un principio de vida formativa y que aunque no podemos entender la vida de un cristal no obstante es un ser vivo y como todo ser vivo se conecta con nosotros así es así es muy hermosa reflexión y creo que esa es una perfecta introducción al tema que viene entonces nos vamos a tomar una pausa y les vamos a invitar a que se preparen porque vamos a tener unos momentos en que vamos a ver cómo eso se aplica en tu vida cómo te ayuda a ti a crecer más y con esto nos tomamos un break o una pausa y aquí te vemos en unos minutos en tu programa El Espejo en Net Radio Online creada para ti Estás en compañía de Net Radio la radio creada para ti que bien la hora de lunch y la pregunta de siempre chicos ¿A dónde vamos a comer? venda Playa Tropical Menciona este anuncio y en la compra de tu millón un jarrito gratis ETERNAL Net Radio Online estudio con Chío Murillo bien Chío vamos a comenzar como dicen nos dejaste en la pausa con una pequeña reflexión muy hermosa de Nicolás Tesla si quieres ahora como dicen el the floor is yours muchísimas gracias fíjate que a mí me gustaría empezar diciendo que todas las piedras todos los minerales poseen un poder curativo precisamente y esto es debido a la a la vibración energética de la naturaleza porque vienen de la naturaleza es la madre tierra la que nos regala estas piedras entonces les mencionaba antes de irnos a un comercial que Nicolás Tesla decía que existe un principio en la vida formativa en la vida de todo elemento que está en la tierra y que aunque no podemos comprender la vida de un cristal es un ser vivo esta esta teoría digamos ya científica por así decirlo de Nicolás Tesla se refuerza en bases milenarias claro en todos nuestros ancestros porque fíjate bien que que hay prácticas que se llevan desde hace muchísimos años como por ejemplo amuletos para la salud los egipcios por ejemplo reemplazaban el corazón de una momia sagrada con un lápiz la azul así es así es entonces era esa conexión que tenía esa piedra para llevarlo a más allá no solamente para llevarlo a esa trascendencia sino también para eh honrar la vida que él había o ella había tenido así es en este en esta en esta en esta vida eh los chinos por ejemplo también ocupaban la hoja de cristal para la acupuntura y la matista para para llevarlos a un estado de conciencia meditativa claro y esto es porque las vibraciones de las piedras te llevan a un un estado equilibrado imagínense que son como unas ondas como unas ondas casi imperceptibles que nos llegan a nuestro cuerpo y al momento de unirse con nuestro cuerpo etéreo que es ese cuerpo que tenemos eh siete capas más allá de lo que nosotros nos tocamos cuando nos tocamos hacen un contacto y entonces empiezan a subir la vibración la vibración de nuestros de nuestro ser la vibración física pero también nuestra vibración espiritual ok te quiero hacer una pausa porque estoy pensando también en alguna de las preguntas que que pueden surgir y empecemos con a mí me gusta proveer siempre algunas definiciones porque no sabemos quiénes son las personas que nos están escuchando y y para que todos estemos como dicen en un mismo starting point en una misma base de donde estamos entendiendo la información nos puedes proveer una definición de lo que quieres decir con vibración qué es vibración bueno vibración la vibración es todos los cuerpos vivos que estamos en este planeta desde las plantas los animales emitimos o tenemos cierta energía esa energía es transmitida a través de vibraciones imagínense que ustedes tienen una onda como un holograma imagínense que son un holograma tú mismo una planta un un ser vivo un animal así que ese holograma emite vibraciones como la luz como el sonido como ondas como ondas a través de algo que ya está científicamente comprobado que es física cuántica que ya sería otro tema muchísimo más absolutamente pero bueno yo creo que con esa definición entonces vibración son la energía que emitimos que todas nuestras relaciones lo emiten muy bien y puede ser como ondas es algo que no ves pero tú realmente lo sientes exactamente y les voy a poner un ejemplo como esa vibración es como cuando tú llegas a un lugar y yo estoy casi segura que les has pasado y dices ay me siento muy tranquilo en este lugar entonces es esa vibración que está acorde o afín con tu vibración y también hay lugares en donde dices híjoles como que yo no quisiera estar aquí no me siento cómoda o personas inclusive que conoces y hay una lo que le llamamos química bueno también usamos esa palabra y tomamos esa palabra es decir y me sentí muy cómoda en la primera interacción con esa persona entonces es que esa vibración está en sintonía con nosotros claro es como cuando sintonizas el radio y entonces sintonizas la estación ahora volviendo entonces decías que las piedras nos ayudan a través de estas vibraciones que nos emiten entonces a ver continuemos ahí entonces bueno pues las piedras también emiten ciertas vibraciones esas vibraciones funcionan a través de la regulación de la energía de alrededor entonces a través de regular esta energía que tienes en contacto con tu cuerpo al tener esa piedra lo puede facilitar una sensación de felicidad a largo plazo digamos haz de cuenta como que si la piedra tuviera la capacidad de abrir un campo de energía electromagnética mediante los elementos mismos de la piedra claro y esto es porque fíjense que tan importante que nos regresan a nuestro estado natural que hermoso por eso me encantan entonces todas las piedras porque mírame aquí ando así ya vi que tienen unas piedras preciosas y maravillosas y bueno por esto por esto mismo les digo que es importante que se genere una conexión entre la persona y esa piedra o ese cristal digamos que si tú si tú quieres conectarte con esa piedra esa piedra yo les digo que te va a llamar te va a hablar es por eso cuando tú vas y compras o intentas comprar una piedra hay piedras para muchas cosas que ahorita vamos a hablar de eso pero esa piedra te va a hablar te va a decir escógeme claro porque esa vibración está contigo quizás lo que te esté faltando a ti te va a llegar con la piedra si si wow bueno yo sé si porque a mí si tengo eso que dejo que las piedras me atraigan y tengo la atracción natural pero sé que hay personas que me dicen no no me atraen nada qué es lo que está pasando a ese nivel cuando tal vez todavía no sientes esa conexión con las piedras cómo una persona se puede ayudar tal vez a irse abriendo esa conexión con la tierra qué está pasando fíjate que más adelante les voy a hablar de cinco piedras básicas que aunque no tengamos esa conexión yo le llamo el kit de emergencia eso es lo que busco el kit de emergencia que tienes que tener en tu casa y que finalmente te va a regresar y tú me preguntabas bueno hay personas que dicen no es que a mí las piedras no me gustan no estoy en conexión quizás es porque esa vibración en la que se encuentran todavía no llega a ese punto de reconexión pero yo les aseguro que una vez que tengan esa piedra la piedra va a regresarte a ese estado y poco a poco vas a empezarte a conectar y vamos a hablar les voy a hablar más adelante cómo conectarte con esa piedra muy bien muy bien bueno entonces vamos a gracias por llevarnos hasta aquí vamos a tomarnos una pausa me parece perfecto para darles aquí un descanso a los radioescuchas para que vayan a llenar sus tacitas de té o vayan a a prepararse de nuevo para que volvamos después de el comercial pero antes de salirnos a comercial quiero mencionar que tenemos aquí unos saludos muchas gracias dice me gustó el tema muchas gracias por compartir y esta es Rosaura Camila de Cuernavaca Morelos muchísimas gracias Rosaura Camila me encanta ese nombre de por sí también nos mandan saludos desde Perú de parte de Alejandra Ríos dice ¿cuál piedra es buena para traer la paz? muy buena pregunta cuando regresemos así es Alejandra así que quédate con nosotros unos minutos más diría yo unos 40 minutos más mientras estamos aquí en tu programa El Espejo y volvemos aquí al Espejo en Net Video Online creada para ti Estás escuchando Net Radio Online ¿Tienes alguna intolerancia o algún tipo de alergia? ¿Eres vegano o simplemente tienes antojo de algún postre pero quieres que sea lo más sano posible sin dejar de ser delicioso? En Healthy Treats usamos los productos de la mejor calidad y podemos crear cualquier tipo de antojo que tengas en mente Búscanos en nuestra página web healthtreatsbc.com o llámanos al teléfono 604-441-8502 Recuerda en Healthy Treats tenemos algo especialmente para ti ¿Le preocupa la caída de su cabello? ¿Ya no brilla y luce como antes? No se preocupe más sistemas de tratamiento Moned tiene la solución Clínicamente comprobado Recupera el crecimiento y restaura su cabello en solo 90 días usando Moned Gima Chater los atenderá con el profesionalismo que ustedes se merecen Informes y ventas al teléfono 604-317-4970 604-317-4970 Moned Buscamos motivar tus sentidos No te apartes de esta sintonía Net Radio creada para ti Muy bien Muchas gracias por estar con nosotros en tu programa El Espejo Yo soy Blanca Salvatierra y estoy aquí en el estudio con Chío Murillo y estamos explorando como dicen la segunda parte de El Poder de las Piedras y yo me gusta llamar su magia Bueno le podemos llamar también energía pero a mí me gusta decirle magia así que dame la oportunidad de decir eso Y es que las piedras son mágicas ¿no? Así es Así es También quiero antes de que nos sigas compartiendo quiero de nuevo mencionar que Eternal Beauty les mandamos que se conecten con Eternal Beauty Eternal Beauty es nuestro sponsor para este programa nos permite que ustedes nos estén escuchando y ahí tienen a Patricia Balanzar el teléfono de Patricia Balanzar si quieren contactarla a Eternal Beauty es 1-408-799-0825 También nos pueden visitar en la página Facebook de Net Video Online y ahí van a encontrar las banners de Eternal Beauty le hacen clic y entran a la página web y pueden encontrar más información sobre los servicios y productos que ellos tienen bien con eso pasamos al tema de hoy y pasamos aquí a la magia de las piedras a la magia de las piedras pues fíjate que la energía la energía también como les decía la vibración energética forma parte tanto de las piedras como de nosotros mismos la energía que las recorre no siempre es la misma y esta energía va a variar simplemente dependiendo de la piedra que sea porque precisamente por eso hay cada uso para cada piedra no dependerá de su tamaño de su pureza yo incluso podría decir de la personalidad que tenga la piedra y también de la personalidad de la persona por supuesto y también de la personalidad de la persona que tanto me conecto yo con esa piedra fíjate cada piedra cada cristal y cada gema es un mundo es como el macrocosmos habita en el microcosmos muy bien esa magia esa galaxia ese universo dentro de un pequeño microcosmos como lo es una una piedra entonces pues digamos que que dependiendo de la de la energía que esas piedras tengan hay dos tipos de piedras unas que son emiten energía proyectiva o energía receptiva y ahora voy a explicarles que es eso fíjate que dentro de la naturaleza dentro de toda la naturaleza siempre hay dos fuerzas que se oponen el día el sol el yin el yang lo opuesto lo opuesto el hombre la mujer y yo siempre nosotros no somos opuestos no somos opuestos yo siempre le llamo el opuesto perfecto o el opuesto complementario o el opuesto perfecto exacto porque ese es ese que te dan para que anteceda un un día pues tiene que haber noches y bueno ese balance en el caso de las piedras pues también hay un flujo energético ok a través de dos de estos dos tipos de energías digamos que unas piedras reciben proyectan y reflejan esa energía claro que siempre hay una tendencia a hacer o proyectivas o receptivas en palabras en palabras digamos para que todos nos 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 entiendan la energía receptiva va a ser aquella que nos va a traer calma ahí contesto tu pregunta Alejandra paz serenidad y que de alguna y que de alguna manera nos va a dar esa tranquilidad y esa armonía es la calma esas piedras que nos van a ayudar después de quizás de una crisis de una enfermedad de algo de algo fuerte después de la tormenta claro viene la calma y esa piedra nos puede ayudar y en un ratito nos dices que piedra específica nos puede ayudar así que quédate con nosotros Alejandra a un poco más ¿verdad? por supuesto porque estamos aquí todos muy interesados tengo una gran curiosidad de ver qué piedras vas a mencionar sí claro por supuesto fíjate que todas las piedras se relacionan con el frío la noche lo espiritual el invierno la feminidad la masculinidad la facilidad entonces para mí era muy importante explicarles esto es una dualidad que las piedras así como nosotros los seres humanos tenemos esa dualidad y los seres vivos pues también las piedras y también hay otras piedras que se consideran receptivas como les mencionaba precisamente tienen esos colores como oscuros no tiene por qué ser pero son las que tienden a ser más receptivas no es algo genérico pero para que les den una idea para que tengan una idea son piedras receptivas las que nos van a tranquilizar las que nos van a traer carlos ok estoy pensando mucho en lo que estás diciendo y luego tenemos otro tipo de piedras que son las piedras proyectivas proyectivas en otras palabras es como la piedra activadora la que nos va a ayudar a movernos a actuar la que nos va a energetizar estas piedras se relacionan con lo cálido el día el físico la claridad la masculinidad y la actividad fíjate que interesante entonces esa piedra nos va a dar es la que nos es la que nos da la fuerza la corriente que nos incita a seguir adelante a movernos a seguir nuestro curso a encontrarnos con nuestro yo interior con ese propósito que tenemos entonces de la misma manera existen piedras que son ambas o sea que tienen esa dualidad que son receptivas o que también pueden ser proyectivas y que poseen pues ambos tipos de energías como el yin y el yang y ahorita les voy a dar una lista específica de las piedras proyectivas y receptivas wow muy bien si que eso si estuvo ok voy como tratando a entender porque también yo uso las piedras muy en lo personal definitivamente no soy experta pero si uso ciertas no por ejemplo no yo sé que también existe existe de que si son pulidas no tienen existe yo creo que dos diferentes opiniones en esto de que si son pulidas ya pierden totalmente su valor energético mientras que hay otras personas que dicen que no necesariamente sino que pueden o sea tan activa o tenga tanta energía vibratoria como cuando es una piedra que no es pulida y tal vez en eso esa es mi pregunta para ti porque he escuchado las dos las dos opiniones y he leído de las dos opiniones ¿cuál opinión eres tú? yo considero utilizar una piedra digamos en bruto es una piedra que viene como fue entregada de la madre naturaleza es aquella que va a tener más energía o receptiva o proyectiva sin embargo al tener esta belleza y esta pureza de venir de la madre tierra y ser una piedra ya pulida o ya manejada no deja de ser importante y no deja de darnos esa energía vibratoria sin embargo yo considero que las piedras que son en bruto o que no han sido pulidas o manejadas son tienen más energía que ofrecer claro porque están en su hábitat natural en su verdadero estado sí pero también aunque sean pulidas puede que todavía tengan cierto por supuesto todavía tienen cierto porque no dejan de ser piedras ¿verdad? sí claro ok porque si no iba a empezar a botar todas mis piedras no por Dios me dices dónde yo voy me dices dónde eso es lo que sí sí bueno muy bien entonces creo que esto me quedó mucho más claro y nos decías a ver si repaso un poquito nos hablabas de la vibración energética que forma parte de las piedras y que también decíamos que nosotros también como que nos relacionamos con esas piedras de acuerdo a nuestra propia vibración energética ¿no? y nos hablas de que hay piedras proyectivas y piedras receptivas y que también hay piedras que son los dos esa parte de que hay piedras que son los dos me parece un poquito complejo no sé si puedes decir un poquitito más de esto sí bueno hay piedras que están más relacionadas a ser proyectivas receptivas pero hay algunas piedras que son tan maravillosas tan perfectas que pueden tener esas dos dualidades y que dependerá el uso o la manera en que te conectes con ellas en cómo las podrás tú utilizar si para recibir o para ser receptiva o para ser proyectiva de esa energía sí y también nos decías que las piedras reflejan también nuestra naturaleza por supuesto la noche el día la luna el sol y todas esas conexiones naturales muy bien vamos a tomarnos una pausa y vamos a regresar al próximo tema que quiero que creo que todos estamos esperando que es el de que nos digas el nombre de las piedras pero también de que nos des o el kit de las piedras el kit esencial les va a dar cuáles son las proyectivas receptivas ambas y el kit esencial que no puede faltar en tu caso muy bien muy bien entonces vamos a tomarnos una pausa y aquí vamos a volver a tu programa El Espejo en Net Video Online creado para ti ¡Aleluya! Estás en compañía de Net Radio la radio creada para ti que bien la hora de lunch y la pregunta de siempre chicos ¡A dónde vamos a comer! Vendan Playa Tropical el mejor restaurante mexicano en New Westminster en el 334 de la calle 6 Bozole Menudo y Lunch Special todos los días ¡Flautas! ¡Enchilae, camanoe, jeviche de pecao! ¡10 variedades de tacos! ¡Qué rico! Música en vivo viernes y sábado prueba la bebida de la casa nuestra deliciosa tropicadita música, sabor y hospitalidad mexicana Playa Tropical Menciona este anuncio y en la compra de tu mill un jarrito gratis Eternal la línea de productos de belleza líder en el mercado elaborados con los más finos ingredientes europeos y patrocinador oficial Miss Universo 2014 sé parte de este grupo de profesionales exitosos y empieza a ganar dinero ahora Luce y haz dinero con Eterna Informes al teléfono 1-40-87-99-0825 Eterna NET Radio Online Escúchanos todo el día todos los días Muy bien y aquí estamos de regreso en tu programa El Espejo y el tema de hoy tenemos mucha curiosidad porque esto te está aumentando los conocimientos es cuánto sabes de las piedras y cristales y sus poderes y estamos explorando parte 2 de los poderes y la magia de las piedras y tenemos aquí a Chío Murillo y nos acaba de compartir un poco sobre las vibraciones con las piedras que tenemos pero también las vibraciones energéticas y también los tipos de piedras y nos decías que hay piedras que son proyectivas otras receptivas y otras que tienen esa magia de las dos y que también hay manera en que ellas interactúan con nosotros y con todas nuestras relaciones entonces dinos ahora porque creo que todos estamos aquí muy ansiosos que nos digas un poco de cuáles son las piedras proyectivas muy bien pues les voy a dar una lista de cuáles son las piedras proyectivas recuerden que esas son las que nos van a dar una una energía activadora ok esta que nos va a dar el movimiento entonces un ágata el ágata es perfecta para darnos esa activación una otra piedra que yo sé que ustedes ya conocen mucho o la mayoría conocen el ámbar el ámbar nos va a mover nos va a dar todo ese movimiento es el que nos va a decir go get it go get it hazlo la aventurina roja el el cuarzo rutilado el diamante los diamantes también nos dan esa 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 parte de motivación el el ágata azul ok el rubí el sardo sardo el sardo una piedra muy hermosa muy preciosa el topacio también el topacio nos da el topacio rosa el topacio rosa fíjense otra para aquellos que habitan viven en México la piedra pomex pomex la piedra pomex que es una piedra muy muy digamos como porosa muy porosa muy suave muy frágil pero esa piedra finalmente nos activa y de hecho hay en México se utiliza mucho o no sé si en otros países de Latinoamérica para bañarte para darte baños con esa piedra ahora vamos a pasar a piedras receptivas vamos a pasar a piedras receptivas las piedras receptivas son las que nos van a tranquilizar las que nos van a dar calma y ahí Alejandra toma nota por favor qué piedra puede ser para ti para esa parte el agata verde el aguamarina es un color bien precioso sí hermoso el aragonito la aventurina verde el coral me encanta el coral el coral es precioso imagínate viene de de todo de donde viene el cuarzo y bueno para el cuarzo tenés que un también otro programa porque es extensivo extensivísimo pero tenemos el cuarzo azul el cuarzo verde el cuarzo rosa el cuarzo ahumado y todos esos cuarzos tan preciosos y maravillosos las esmeraldas las esmeraldas también claro que sirven para dar esa calma para dar esa digamos sanación regresarte a esa paz interior el jade amarillo el jade verde el jaspe el lapis lazuli una piedra hermosa el lapis lazuli la turquesa el zafiro la turquesa la turquesa es una piedra también muy bonita la turmalina la la vanadita vanadita también y bueno estos son solamente unos ejemplos y de ahí bueno pues como tú ya tienes los nombres puedes buscar porque obviamente no les podemos mostrar aquí las imágenes claro y ver con cuál te conectas más y cómo vas a saber con cuál te conectas esa que te llame esa que te diga me gusta esa que te diga llévame claro ahora tú ya sabes cuáles son receptivas y proyectivas y proyectivas ya sabes cómo utilizarlas ya sabes para qué y les voy a decir también cuáles son ambas cuáles son ambas la Alejandrita y una piedra que me encanta es la obsidiana obsidiana que es preciosa se encuentra en las regiones centrales de México mayor o principalmente y yo les súper recomiendo darse un baño cuando se estén dando un baño límpiense con la con la obsidiana el rubí también es es tiene ambas propiedades el cuarzo iliano el dalmantino y la ametrina así que como verás los ópalos también los ópalos también son muy buenos las que son ambas son un poquito más piedras no tan comunes por así decirlo aunque la obsidiana es bastante común en México en México pero las demás son un poquito más pero si las puedes encontrar hay muchísimas muchísimos lugares tanto en Vancouver como en Latinoamérica que son dedicados específicamente a esto ahora tú ya sabes cómo las puedes utilizar ya sabes cuáles puedes tener en casa y les quiero dar las cinco piedras específicas que no deben de faltar claro pero antes que nos des esas cinco piedras yo quería saber porque estaba pensando en la pregunta de Alejandra Ríos y tal vez para ayudarle un poco cómo ella pudiera en realidad un ejemplo cómo ella pudiera elegir esas piedras receptivas porque en realidad la lista que tengo yo es por lo menos doce aquí entonces tienes algún tip de que tal vez ella ya puede o tenga una piedra en su casa digamos cómo ella identifica esa conexión y cómo ella decide cuál de estas doce va a ser una de las que ella puede empezar a trabajar o activar esa paz y esa calma sí, claro si tú ya tienes alguna piedra en tu casa yo te recomendaría que empezaras con un cuarzo rosa es una recomendación si ya lo tienes si no lo tienes bueno, lo puedes seguir y bueno ¿por qué el cuarzo? pues es es una poderosa sanación emocional y representa el amor universal y el amor universal es paz el amor universal te regresa a tu estado divino a tu estado contigo mismo y te regresa a hacer esa conexión con tu yo y con tu exterior y es una piedra muy común que la puedes encontrar cómo saber cuál piedra específicamente cuando vayas a la tienda o al lugar donde las venden solo obsérvala solo observa todas las piedras y verás que va a haber alguna que tengas ese impulso por tomarla por tomarla entre tus manos siente su textura siente su siéntela en tus manos yo les sugiero si tienen el tiempo y les es permitido cierren un poquito los ojos siéntalo en su corazón que es lo que tu corazón te dice porque las piedras finalmente es esa conexión entre es llegar ayudarte a tener esa conexión entre tu yo interior y lo que percibes del mundo exterior claro claro muy bien creo que Alejandra espero que esos tips te ayuden y que bueno el cuarzo rosa me encanta es una de las mis favoritas y me alegra mucho de que de que lo hayas mencionado bueno pero no sabía yo también lo he hecho muy natural ¿no? quiero que pasemos al kit al kit pero antes de pasar al kit tenemos unos saludos que nos están llegando de Gaby Franco de la Ciudad de México muchas gracias Gaby por tus saludos así que me alegra que estés escuchando el programa y que estés aquí con nosotros a cualquiera de las personas que nos estén escuchando y tienen una pregunta les aviso que nos quedan como 5 minutos más con Chío así que envíenla pronto muy bien también tenemos otros saludos de parte de Julia Flor Chío te están mandando saludos de Julia Flor Julia te mando un beso dote hasta donde estés muy bien muy bien entonces pasemos a las a las piedras que no pueden faltar en tu casa o que yo llamo como tu kit de emergencia de piedras el primero y más importante es el cuarzo rosa como les comentaba el cuarzo rosa es uno de los más usuales o de los que más comúnmente hablamos de eso pero porque representa el amor universal si tú deseas buscar una conexión con el mundo a tu alrededor encontrar tu yo centrarte centrarte quiere decir sentirte en un estado de pertenencia entonces el cuarzo rosa te va a ayudar a equilibrar esa energía entre tu yo interior y cómo se representa tu yo interior con el exterior esa energía amorosa te va a guiar y entonces vas a ser capaz de expandir tu potencial tu potencial divino muy bien tu potencial del ego entonces cuarzo rosa también nos va a ayudar al perdón y a la aceptación de uno mismo a conectarte cuarzo rosa la segunda piedra que yo les recomiendo es el amatista el amatista es una piedra es la piedra principal para la divinidad es una piedra que te va a reforzar esa parte espiritual y te va a dar claridad mental así que si vas por ejemplo a tener un examen o un proyecto muy importante emprender una nueva empresa llénate de amatistas conéctate con ellas porque aparte de todo esto te va a ayudar a eliminar el estrés muy bien te va a ayudar a bajar ese estrés y permitirte sentirte en paz así que también puedes utilizar esta piedra y como te da claridad mental encuentras y soluciones a tus problemas muy bien la tercera piedra que yo recomiendo es la larimar larimar que es un cristal que te va a potenciar esa calma y digamos un momento una conexión de solidaridad entre entre tú y la conexión con el universo fíjate que esta piedra está reconocida como para recordarte la inmensidad y la sabiduría la inmensidad de sabiduría que tienes dentro de ti es como para ayudarte también con esa conexión divina con esa conexión divina también se recomienda para cuando tienes pérdidas estás enfrentando un duelo un duelo de cualquier índole ya sea de un ser querido o de una relación o de perder una casa o un trabajo usa el larimar conéctate y te va a ayudar a encontrar esa esa calma y esa creatividad no usalo como una ofrenda digamos a ese proceso muy bien el siguiente es el jaspe rojo el jaspe rojo es un es un cristal que está enfocado a la protección y la acción protección y acción si quieres proteger tu casa si quieres proteger tu ambiente si quieres proteger todo a tu alrededor pues bueno el jaspe rojo ¿no? también te va a ayudar para que pongas en práctica todos esos proyectos ¿no? ya los pensaste con el animal ya los centraste con el amatista ya los ya los hiciste parte de ti ahora con el animal puedes hacer los realidad wow perdón con el jaspe rojo perdón el jaspe rojo y del último es el citrino citrino el citrino porque ya que estamos enfocados en el amor en la protección en la divinidad pues bueno el citrino nos da la alegría y la jovialidad el citrino nos ayuda a recordar el tener siempre ese deseo por la vida también ahora que dices el citrino porque hace unos días andaba yo un citrino también es muy bueno para la abundancia por supuesto por supuesto porque te va a liberar de toda carga negativa entonces al liberarte de carga negativa atraes a ti la abundancia y no tan solo financieramente sino en armonía en salud en prosperidad en conocimientos muy bien y te preparan te preparan el espíritu para una nueva aventura wow bueno creo que nos llevamos aquí entonces están el cuarzo rosa el amatista el larimar el jasper rojo y el citrino son las cinco piedras mágicas que tú recomiendas en ese kit de sobrevivencia o ese kit de abundancia le podemos llamar verdad ese kit de calma de paz y posibilidades y bueno pues si alguien tiene más dudas por supuesto me pueden contactar a través de los astros a través de los astros o a través de mi correo personal chio.murillo.healings.gmail.com wow muchísimas gracias por toda esta información que compartiste hoy con nuestros radioescuchas que te están escuchando ahorita presente pero también las personas que nos van a escuchar a través del podcast muchas gracias vamos a quiero que nos tomemos un ni un minuto como dicen en realidad no nos vamos a tomar muchos minutos pero si quiero que hagamos como una pausa de reflexión sobre todo lo que hemos aprendido hoy con chio la información que miren que es lo que tienen a su alrededor tal vez ya naturalmente como decías ya estamos gravitando hacia alguna de estas piedras y esta invitación es como a afirmar alguna de las cosas que ya sabes en la relación tuya con las piedras y también a expandir esa relación que tienes con las piedras a través de los conocimientos nuevos de hoy yo definitivamente me llevo ya viste como estaba yo tomando notas desesperadamente porque si me gustaba aprovechar aprovechar que te tenía aquí así que con eso te invito a ti y a nuestros radioescuchas que pasemos a hacer nuestra reflexión del programa El Espejo así que si me acompañas chido yo estoy ¿estás lista? estás lista muy bien entonces vamos con esto como dicen aprovechar la transición pero es un segundito antes del ejercicio tenemos un saludo de Gracieta saludos de parte de Gracieta a Chío y al programa muchas gracias Gracieta por estarnos escuchando y muchas gracias también por habernos dado la entrevista la semana pasada y habernos contribuido a este tema entonces tú le estás agregando otra dimensión y él le agregó otro valor también antes de que hagamos el ejercicio quiero mencionar que el próximo sábado tenemos otro tema que vamos a cubrir muy importante y va a ser la relación de nuestro cuerpo nuestro cuerpo la música y los tambores con nuestro planeta tierra como estamos conectados con el sonido y la música vamos a explorar la música en Sudamérica así que espero que estén con nosotros aquí el próximo sábado aquí en tu programa El Espejo vamos ahora a pasar a la reflexión porque esta es la parte una de mis partes todas son favoritas ok pero esta es una parte muy importante que les envío esta semana entonces con esto quiero que se vayan enfocando en su respiración ok y en lo que se van enfocando en su respiración y sienten el aire que entra por tu nariz y baja hacia tus pulmones y hacia tu diafragma lo sostienes y lo sacas y si puedes puedes cerrar tus ojos o los puedes tener abiertos como tú te sientes cómodo ok y en lo que sigues enfocando en tu respiración vas a bajar tus hombros vas a poner tus dos pies firmes en el suelo preferible no cruces ni tus manos ni tus pies ok y te sientas derechito o si estás parado o acostado lo más en tu mejor posición postura que puedas ok respiramos una vez más y sacas el aire y sigues relajando tus hombros y tus brazos y tu cuello tu estómago tus caderas tus piernas tus rodillas tus tobillos y tus pies y en lo que estás relajado vas a seguir continuando pensando en tu respiración el aire que entra lo sostienes y lo sacas y en lo que tú sigues haciendo eso vas a imaginarte que estás enfrente de un espejo o la pantalla de tu computadora o tu teléfono o simplemente te lo vas a imaginar y te estás viendo a los ojos y en lo que te miras a tus ojos te vas a decir las siguientes tres oraciones si quieres las repites conmigo ok vamos a respirar sostenemos sacamos el aire y nos decimos yo soy una persona maravillosa yo soy una persona especial y yo sí puedo y ahora sometemos el aire respiramos sostenemos sacamos el aire yo soy una persona maravillosa yo soy una persona especial yo soy una persona especial y yo sí puedo y yo sí puedo y lo repetimos una vez más sostenemos sacamos el aire yo soy una persona maravillosa yo soy una persona especial y yo sí puedo y con eso tú sí puedes que tengas una hermosa semana y aquí nos vemos próximamente en tu programa El Espejo en Net Radio Online creada para ti es chino chino fíjus chino 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 Gracias por ver el video.